Tiene la guitarra a mano, la banda espera en el backstage Hay algo que está sonando, los chicos gritan no te falles No te preocupes más, seguimos cantando como ayer Y es tan inmenso el sol, quisiera que todos lo puedan ver Oh, 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 oh ¡Requeta! Déjame oírte decir que sí, hay que tocar hasta reventar Por algo que está pasando y nada no podrá ya parar Me vuelves de dolor, de darlo todo y nunca tener Es inundar mi amor, sigue y sigue buscándote Oh, 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 oh ¡Requeta! ¡Reguita! Fuente suicida por tus encantos, el escenario abre por vos La banda siempre estará tocando, los hijos cantan esta canción No te preocupes más, seguimos creciendo como ayer, como ayer ¡Reguita! 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 ¡Reguita!